Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Ventanas a la Educación. Este es un programa de la Universidad Pedagógica Nacional de la Unidad Morelos. Nuestro programa pasa cada 15 días en este canal a las 7 de la noche. Los invitamos y bienvenidos. Ojalá hayan pasado un feliz domingo y el día de hoy les tenemos un programa estupendo con un tema muy importante para todos los mexicanos que es la educación pública. Voy a presentar a los panelistas de esta noche. Tenemos a la doctora Carlota Guzmán Gómez. Ella es socióloga egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del ANMAM. Obtuvo su maestría en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAXO, sede en México y su doctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad de París, octavo en Francia. Ha desarrollado una línea de investigación en torno a los jóvenes y a los estudiantes. Su interés por analizar diversos problemas desde la perspectiva de los propios sujetos la ha llevado a abordar no sólo su situación personal, académica y laboral, sino a incursionar en la dimensión subjetiva, en la experiencia, en la identidad, en los valores, preocupación y puntos de vista. También está con nosotros la doctora Blanca Solares Altamirano. Ella es investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ambas de la UNAM. Es socióloga con orientación en investigación de estudios del imaginario, mito, símbolo y religión. Está también con nosotros el doctor Guillermo Peinber Frías, el ex sociólogo y doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Es académico titular del CRIM, coordinador de docencia de este mismo Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y es secretario académico del Seminario Permanente de Cultura y Representaciones Sociales y editor de la revista. Bueno, el tema de esta noche, que es por qué la educación pública, por qué la defensa de la educación pública. Los doctores y otros compañeros del CRIM iniciaron en el mes de mayo y junio un foro que lleva por título por la defensa de la educación pública. Queremos retomar nosotros toda esta riqueza y estas observaciones y la historia de la educación pública a través de este foro y por eso los hemos invitado. ¿Les parece bien si iniciamos con preguntas? Bueno. ¿Por qué? ¿Cuáles eran los objetivos de este foro? ¿Alguien me puede contestar? Sí, Marisela, mira, más o menos por estos meses de mayo y junio habían transcurrido casi un año de inicio del conflicto magisterial y todos recordamos que desde el mes de agosto de 2008 escuchábamos de este conflicto, había marchas, había plantones, pero también la suspensión de clases, se decían muchas cosas. Ustedes recordarán aquellos días en que todo mundo hablaba del tráfico ocasionado por las marchas, de los maestros que habían suspendido las clases, de que ya nadie sabía qué hacer con los niños. Y este conflicto, el paro de labores, que duró 86 días, pero al regreso a clases, como que el tema quedó borrado, ya nadie decía nada. Entonces nosotros, preocupados por la educación, considerábamos que el conflicto magisterial no había iniciado con el paro de labores, ni había concluido con el haber regresado a clases, sino que era un problema más de fondo que teníamos que comprender, que no podíamos quedarnos solamente con esta idea de quien decía que los maestros eran flojos y otros que al contrario los defendían, o de la prensa que nos decía es que los maestros solo les interesa heredar su plaza. En fin, que teníamos nosotros como universitarios el compromiso de ir más a fondo del problema y tratar de comprenderlo de raíz. Entonces nosotros considerábamos que era un buen momento decir, bueno, realmente qué pasó. E invitar a los especialistas, a los especialistas en el tema, que nos ayudaran a comprender todo esto que vivimos todos los morelenses de manera muy dramática. Y entonces fue así como convocamos y dijimos, bueno, ¿cuáles son estos problemas que son de fondo? Llegamos a la conclusión que había un problema, bueno, que tenía que ver con la formación de los maestros, que había también otro problema de fondo, que tenía que ver con el financiamiento, qué tanto dinero se le está dando a la educación, otro problema que tenía que ver con el sindicato, qué papel, porque no sé si se acuerdan tantas caricaturas que salieron sobre el Bester Gordillo, esta discusión, estas pugnas al interior del CENTE. Considerábamos que tenía que ver también con la evaluación, porque nos hablaban de las pruebas, que si son válidas, que si no son válidas, del concurso de los maestros. Y por otra parte también un detonante de todo este conflicto fue la firma del acuerdo por la calidad educativa que se dio y que había generado esto. Entonces fue así como nosotros nos quisimos ir al fondo y pusimos en la mesa de debates estos temas, que fue lo que se fue discutiendo a lo largo de las distintas sesiones y sobre todo dirigirnos hacia a los padres de familia, a los maestros, a los niños y a un público amplio, porque finalmente todos estamos involucrados en esto. Fue esto como a grandes rasgos nuestros objetivos, nuestras motivaciones y nuestro interés, aquí vuelvo a aclarar, como universitarios. Sí, bueno, quizá también algo para reiterar esto. El problema que nos preocupaba muchísimo era una desorientación tremenda en la opinión pública sobre el movimiento magisterial. No sé si ustedes recuerden, yo creo que todos lo vivimos, de repente estas marchas, no nada más de maestros, sino también de padres de familia con mantas que decían no a la educación pública. Esto realmente resultaba alarmante, no saber bien por qué había padres de familia que justamente decían que ellos cerrarían las escuelas públicas y si tuvieran dinero llevarían a sus hijos a las escuelas privadas, pensando o teniendo como idea, como que si la educación privada fuese lo mejor. Entonces, fue aquí donde decidimos también que habría que volver a orientar, contribuir de alguna manera a despejar todas estas confusiones. Y este fue el propósito del foro. Bueno, pues una pregunta más. ¿Por qué defender la educación pública? ¿Es factible o es una utopía? Mira, en primer lugar, una de las conclusiones del foro, que creo que todos tenemos esa convicción, pero hay que volver a recordarlo, es un derecho constitucional. O sea, no podemos perderlo. El derecho a la educación pública es algo que se ganó con la Revolución Mexicana. En la Revolución Mexicana murieron muchas gentes. Fue una lucha social fundamental para la vida política, social, cultural de este país. Y no podemos dar marcha atrás. Es un derecho constitucional. No tenemos por qué perderlo. Debe ser una prioridad en las políticas culturales y aún para la política financiera de este país. No podemos dejar a los niños al margen de su posibilidad de crecer, de su posibilidad de intercambiar puntos de vista con los otros, de su posibilidad de enriquecerse con otras personas con las que puedan convivir. Y esto es maravilloso, porque la educación pública tiene la posibilidad de abrir campos a todo tipo de gente, sin importar sus creencias religiosas, sin importar si tienen dinero para comprar una marca de ropa o no. si tienen un auto. La escuela pública tiene esta maravilla, que mezcla clases sociales, que mezcla puntos de vista, que mezcla opiniones distintas. Y esto es algo fantástico que difícilmente se llega a alcanzar en una escuela privada. Porque una escuela privada en principio discrimina. Una escuela privada en primer lugar entra quien puede pagar. Y depende de cuánto puedes pagar que puedes aspirar a un tipo de escuela determinada. ¿Y qué implica esto? Discriminación en primera instancia. Una escuela privada en primer lugar ya es una escuela sesgada, ya es una escuela donde hay un punto de vista que de por sí te da, que se deriva de tu estado de clase. Y esto es lo que nos parece que es la riqueza de la educación pública justamente. Porque además vivimos en un mundo globalizado, en un mundo que se mueve de muchas maneras y que te da información y que promueve además culturalmente conocer a alguien de África, a alguien de Japón. Y tienes que estar abierto a nuevas posibilidades de creencias, de discusión, de puntos de vista, de comida, de diferencias. Exactamente. Hay tres elementos que me gustaría a mí mencionar que tienen que ver con el nombre del foro. Es un foro por, bueno, fue un foro por la defensa de la educación pública. Y aquí hay tres elementos que creo que es importante aclarar. Defensa de la educación. O sea, nosotros partimos de constatar que de un tiempo a la fecha la educación pública, lo que se llama educación pública, ha sido objeto de una especie de ataque. Y ahorita iremos viendo en qué punto lo estamos haciendo. Que tiene que ver con lo que también se hablará más adelante, que la educación pública cada vez se ha ido desvirtuando cada vez más. Porque ha venido sufriendo un proceso de desinversión del Estado. Poco a poco se le ha ido dejando morir. No solamente desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista de los espacios, etc. Entonces, el foro es un foro de defensa de la educación pública. No es un foro sobre la educación pública, sino de defensa. Y eso nos contextualiza históricamente. Desde 1982, México, no solamente en el campo de la educación pública, ha venido transformándose, desgraciadamente, dejando de lado muchos de los aportes, precisamente como lo decía la doctora Solares, que fueron reivindicaciones ganadas de la Revolución Mexicana. El artículo tercero constitucional es uno de los pilares de los triunfos de la Revolución Mexicana. Y el artículo tercero constitucional ha venido transformándose a tal grado que en la actualidad está prácticamente a punto de cambiar de manera esencial. Para mal, desgraciadamente. Entonces, es un foro de defensa. El segundo elemento importante es que hay que pensar el tema de la educación. El tema de la educación, hace ratito se mencionaba qué hacer con los niños. No solamente qué hacer porque tenemos que ir a trabajar y no tenemos con quién dejarlos, sino qué hacer con el futuro de este país. El tema de la educación es central. Y el tema de la educación, por definición, aun cuando sea impartida en la educación en una escuela privada, es un bien público. La educación no se puede privatizar. Y me gustaría finalmente hablar un poco de qué es eso de lo público. Se supone que vivimos en un estado en el que todos, sin quererlo, pagamos impuestos en el mismo momento que uno compra algún impuesto. Los que trabajamos tenemos que pagar impuestos. Hay una gran cantidad de recursos financieros que deben estar destinados precisamente a lo que podríamos llamar, en el plano de la inversión, a lo público. De esto ya coincido totalmente con lo que decía la doctora Solares. Y entonces, el foro por la defensa de la educación pública no solamente es un foro que hable de las escuelitas privadas, de las escuelitas públicas o de una puna, sino que se está jugando en la educación pública no solo el futuro del país, sino también la posibilidad de que en una sociedad que aparentemente estamos entrando en un proceso de democratización, pues resulta que las decisiones que se han estado tomando en relación a lo que va a ser la educación pública en este país no han sido decisiones consensadas. son decisiones cupulares entre grupos que afectan a todo el país. Y este es un problema que nosotros consideramos muy grave. La invitación, un poco también, plantear las cosas de esta manera, inevitablemente apela a todo mundo, nos dice a todo mundo que es nuestra responsabilidad, amas de casa, comerciantes, toda la gente, no es un tema lejano, no es un tema de los maestros. El tema de la educación pública es un tema de todos los ciudadanos de este país y del mundo, bueno, ya hablaremos un poco más de eso. Sí, en este tema que ya hemos hablado, que es el tema de la privatización, yo quisiera aclarar algunas cuestiones, porque, bueno, si nos basamos en la definición de privatización, pareciera que las escuelas públicas se quieren vender. Y no, o sea, no es eso. O sea, cuando hablamos de privatización, es un problema mucho más grande. Por una parte, es pensar la educación como negocio, como una mercancía, como algo que se vende y que se compra. Y que, de alguna manera, nos hemos ido, pues, aceptando ya como un hecho que vemos anuncios y anuncios de la mejor escuela, fotos con las caras de los niños más bonitos de la escuela, anuncios por el uniforme. O sea, finalmente, al igual que se vende una mercancía, se promociona la educación. Entonces, o sea, yo lo que creo es que la educación es un proceso como mucho más complejo, mucho más integral, que no puede reducirse a la venta de un producto, de un dulce o de un coche. Entonces, está habiendo como una especie de, pues, de banalizar lo educativo. Esta yo creo que es una dimensión importante y muy grave. Otra cuestión de la que se ha venido hablando cuando se habla de privatización es que en las escuelas resulta ser que el Estado cada vez aporta menos dinero a las escuelas. Entonces, resulta que, pues, que ya no hay para material. Entonces, los niños hay que poner una cuota, una cuota que se está volviendo obligatoria, aunque digan que no, aunque es voluntaria. Y vemos así como el regreso a clases, este que antes teníamos la idea de que regresabas a clases con tu mochila. Esta escena, no sé si la han visto, como el primer día de clase llegan los niños con una cubeta, una escoba y una jerga, porque en la escuela ya no hay. Pues, como ya no hay para pagarle al conserje, entonces, bueno, a ver qué padre de familia se propone. Como queremos maestro de baile y no hay, pues, bueno, entonces hay que pagar. Entonces, toda una serie de, pues, de hechos que nos marcan las consecuencias de que no se invierte. No sé si han visto, a mí me alarmó verdaderamente paredes de escuelas pintadas con marcas de refresco. O sea, porque a cambio de pintar, digo, en un país de obesos, y además como, o sea, una compañía pintando las escuelas. O sea, una serie de cuestiones en donde se ve claramente las consecuencias de que el Estado ha dejado de invertir. Y otra tercera dimensión es como meter meter la lógica de las escuelas, la lógica de las empresas a las escuelas. La competencia, el que gana más puntos es el que le dan más. Toda la escuela se desvive por sacar mayor puntaje en las pruebas porque si salen, este, yo todo me remito a lo que vemos cotidianamente, pero la escuela fulanito tuvo el primer lugar en matemáticas. O sea, es una lógica de la competencia en donde al parecer el objetivo original de formar nuestro futuro, a los niños, a los jóvenes, está invadido por toda una lógica empresarial. Y que va desde preescolar hasta la educación superior. Entonces, yo creo que hay, este, que es un problema, este, más complejo y que hay distintas dimensiones que están involucradas en esto. Sí. Sí. Bueno, ahí nos has aclarado, ¿no? Porque una de las preguntas es si realmente ha habido una reducción del presupuesto. Bueno, pues no es muy clara la reducción, pero con estas aclaraciones que hace la doctora Carlota Guzmán, pues nosotros nos vamos dando una idea de por dónde vienen estas reducciones. Y, ¿realmente se está privatizando la educación en México? Yo creo que definitivamente sí. Y entendiendo por privatización, no que las escuelas públicas están a la venta y ahora uno se vende escuela. No, o sea, eso no es. Sino, es un proceso más complejo que se ha ido dando poco a poco y desde distintas dimensiones. Y me faltó una cuarta que es muy grave. Ahora resulta que se le está otorgando a instancias privadas el negocio bastante jugoso de aplicar exámenes, de evaluar exámenes. Entonces, esta actividad de evaluar que es algo intrínseco a la labor educativa, que tiene que ver con una actividad del maestro, de la escuela. Ahora hay organismos privados que hacen su negocio de estar aplicando exámenes. Entonces, yo diría, sí, se está privatizando desde esta perspectiva amplia que tiene que ver con distintas formas. Y en ese sentido, es por eso que estamos por la defensa de la educación pública. Y que hay al decir, por la defensa de la educación pública, es precisamente en contra de las políticas que están llevando a la educación en México hacia este modelo. De la educación como mercancía, de dejar a las empresas, delegar a las empresas tareas sustantivas de la educación y de los padres de tener que estar pagando los servicios a los que el Estado tiene la obligación de hacerlo. Sí, a mí me gustaría insistir nuevamente en lo que está planteando tanto Guillermo como Carlota. Decíamos, en realidad, defender la educación pública es también exigir que el Estado intervenga en un proceso del que sea prácticamente desentendido o tiende a desentenderse. O sea, este país tiene más de 50 millones de gente en la pobreza y esta gente necesita justamente de una orientación educativa. Todos sabemos muy bien que no hay una nación que no se desarrolle, que no avance sin esta base y dejar al libre mercado, al libre mercado, al que mejor seduzca a los padres de familia para pagar la escuela, el asunto de la educación es definitivamente algo que va a tener consecuencias gravísimas, que ya está teniendo consecuencias gravísimas, pero que va a seguir teniéndolas cada vez más. Esto que efectivamente que una gran parte de la población pague la educación pública sin preguntarse por qué la está pagando, sino simplemente es que quiero la mejor escuela efectivamente para mi hijo, estoy en búsqueda de esa escuela y bueno, uno termina pagando siempre diciendo bueno, no es la mejor, pero es la que menos, de lo peor es lo que encontré. Esto no puede ser y creo que el lugar del Estado en la regulación de estos procesos que le corresponden, que son su obligación, tiene que volver a replantearse. O sea, el Estado es un mecanismo que justamente fue derivado justamente de la Revolución Mexicana para regular los procesos políticos, las orientaciones, para incluso rectificar los procesos que no tienen una, que no tienen, no van a marchar automáticamente, está por el bien social, por la, por una, por un avance del conjunto del país y creo que esto es muy importante, que tiene que recuperar su lugar y que nosotros al luchar por la educación pública justamente estamos planteando también eso, la responsabilidad del Estado y de su intervención en todos estos, en todos estos procesos. Me gustaría agregar este punto de la privatización, ¿qué es eso de la privatización? Porque cuando uno piensa en la privatización en lo que piensa es, bueno, había una empresa que tenía Estado y ahora a lo mejor producía zapatos o bicicletas, la vende y entonces una empresa privada toma esa función y se privatiza. Pero privatizar la educación pública, esto en el foro también fue muy, fueron muy enfáticos los ponentes, en decir que privatizar la educación pública no solamente es volverla a un negocio, que esto efectivamente desde el punto de vista económico está ocurriendo. Muchos capitales invierten ya hoy en la educación porque por ejemplo pueden evadir impuestos, etcétera. Digamos, hay una parte que tiene que ver con que efectivamente es un buen negocio, supuestamente debería ser un buen público y se ha venido convirtiendo en un buen negocio, pero esa es una dimensión digamos que tiene su importancia porque el Estado renuncia a una de sus responsabilidades y la subvenciona y muchas veces en beneficio de los propios funcionarios públicos que a sus familiares les concesionan sendis, etcétera. Pero esa es una dimensión digamos importante pero que solo es una cara de la moneda y hay otra parte que a mí me preocupa incluso más que tiene que ver con la privatización que sucede al interior de las propias escuelas públicas. Esto es, se ha venido dando cada vez más y lo podemos ver incluso en los libros actuales de texto gratuito se ha venido dando un proceso mediante el cual la ideología empresarial esto es la lógica de la competencia ¿no? La lógica de las evaluaciones por competencias que es un término que se ha venido usando mucho la lógica empresarial se ha venido poco a poco incrustando en los contenidos de lo que se enseña o sea y esto tiene que ver todavía con otro tipo de privatización que no solamente es la venta sino con esta lenta introducción de cambio de mentalidad de cambio cultural que se está provocando en el sentido de que no solamente al someter a los profesores y a los alumnos a cierto tipo de evaluaciones a lo mejor de eso hablaremos más adelante se les está inculcando una ideología de la competencia tú lo comentabas Carlota ahorita se trata de ser el mejor ¿no? ¿y qué pasa con la idea de la solidaridad social? ¿qué se enseña en términos de los contenidos? ¿no? podemos revisar los propios textos más adelante a lo mejor hay la oportunidad de poner algún ejemplo pero lo que está en juego es ¿qué se enseña? ¿qué se le está enseñando a nuestros hijos? ¿y qué tipo de país y qué tipo de futuro y qué tipo de contenido se están propiciando? hay un gran debate uno de los ponentes mencionaba en el foro estas transformaciones que ha venido sufriendo la educación pública no son gratuitas son programadas desde el propio tratado de libre comercio incluso desde antes hay una serie de acuerdos a nivel copular internacional Banco Mundial OCDE etcétera donde el Estado mexicano se compromete a ir privatizando y a ir cambiando incluso formas y contenidos de trabajo entonces tenemos por un lado que dicho en términos muy burdos estamos comprometiéndonos a formar mano de obra barata o sea que nuestros jóvenes nuestros niños aprendan a obedecer claramente indicaciones en las empresas que sean buenos trabajadores y el pensamiento crítico que este es un punto que me parece muy importante en términos de que también se privatiza de manera ideológica no solamente que se vende se compra que también está ocurriendo sino que es lo que se les enseña a los niños qué tipo de valores están detrás este es un punto que yo quería como enfatizar ¿Quieren agregar algún otro factor que interviene? Sí, yo creo que cuando Guillermo hablaba de estas nuevas formas de que se está enseñando a mí me preocupa mucho que al parecer el interés principal de las escuelas que era aprender formar ciudadanos íntegros toda una visión cultural parece ser que se va reduciendo a contestar exámenes que están las famosas pruebas que se que se aplican en donde de alguna manera la prueba le este depende el puntaje que se saque para cómo se evalúa el maestro cómo se evalúa la escuela que entonces el objetivo de ir a la escuela es aprender a resolver exámenes entonces tienen a los pobres niños unos días semanas ahí casi casi adiestrándolos a cómo resolver un examen a contestar entonces yo creo que eso es muy grave y yo diría la educación es algo más que contestar un examen me gustaría perdón ya que mencionas esto tenemos el libro de español de sexto de sexto grado que en su página ay no veo 30 no 70 perdón 70 70 se dice 70 70 efectivamente habla de los exámenes etcétera leo y pienso examinarse para aprender o para saber ese es el dilema ese es el ese es el este el capítulo aquí está el portal el libro de sexto y uno de los puntos que se dicen aquí hablando precisamente de los exámenes habla del caso de las pruebas enlace dice en el caso de enlace se trata de un examen estandarizado que puede ser usado en todas las escuelas se lo enseñan a los niños digamos es cómo hacer un examen cómo se evalúa el aprendizaje a través de exámenes y entonces no solamente a los niños de sexto grado se les dice cómo se tiene que hacer un examen los tipos de exámenes y eso sino que defienden la idea de que un examen estandarizado o sea el mismo examen que se le aplique a un indígena en Chiapas se le va a aplicar a una persona que vive en el centro de la república o en Monterrey etcétera ese mismo le evalúa lo que sabe las capacidades lo que llaman las capacidades etcétera entonces este tema de la examinación tanto de los alumnos como de los profesores porque ese también es otro punto que se estuvo tocando supone o deja de lado el contexto cultural específico de cada una de las personas si yo trabajo en Tepoztlán y mi familia siembra eso no va a estar aquí no se le no se reconoce en términos de la educación pública no se está reconociendo las particularidades sino que se cree que con un examen general se puede evaluar y además los alumnos terminan estudiando para el examen pasa uno el examen a la semana que entra se le olvida todo y eso es y otra cuestión Guillermo que estos exámenes son del famoso opción múltiple que ustedes los niños lo saben muy bien pero para los que no están yendo a la escuela para los adultos para nuestra otra generación son estos de que viene una pregunta y después opción A B C o D y donde y donde le tachas es decir ahí en esos en esos exámenes como demuestras como escribes como redactas o sea el examen de enlace sí 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 y además que se califican automáticamente o sea no es el maestro que se da cuenta de su alumno cómo ha avanzado en qué en qué va mal cómo me ajusto para que mi grupo avance no el maestro claro no el maestro está como fuera completamente de la jugada y la única habilidad que tienen que tener es este cruzar tache tache o sea ni la habilidad bueno a mí me parece que es muy importante que los alumnos puedan sean capaces de hablar frente a un grupo de argumentar de expresar lo que sienten y lo que viven eso no este eso no está en un examen y ahora qué ha pasado por lo que siempre pasa los efectos perversos que los niños se han vuelto este expertos en que si la sé bien y si no la invento y fácil y llené mi examen y ya entonces aquí es donde yo siento que el problema que nos decía Guillermo de que es estandarizado que no se recoge lo local pero por otra parte que deja de lado una serie yo no le llamaría ni habilidades ni competencias sino saberes herramientas que son útiles para la vida o sea qué mejor que aprender un niño que aprenda a hablar a defenderse ¿no? Bueno yo quisiera intervenir creo que esta cuestión de la capacidad justamente de hablar y de comunicar y de conversar es algo decisivo que la escuela justamente viene o venía las escuelas en las que venía promoviendo o sea es la idea justamente de no calificarte a través de una respuesta sino cómo expresas las cosas si sabes decirlas y esto es muy importante porque en medio del avasallamiento que tenemos de los más media que son prácticamente todo recepción y que ya tú no articulas un discurso esto es una crisis tremenda de lenguaje por la que estamos atravesando los chicos no saben expresarse esto 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 es algo tremendo ¿por qué? porque si tú no puedes transmitir lo que piensas eso causa una violencia un malestar en los individuos y al final ¿qué tienes? justamente eso una expresión que no se da a través de la palabra porque no la has cultivado y que justamente eso es efectivamente o sea no es nada más la privatización de la educación el negocio sino la serie de actitudes que van ligadas a la privatización yo aquí nada más quiero recordar hace creo que algo es muy importante los que hemos dado clases en una escuela privada y en una escuela pública sabemos que no hay comparación en una escuela privada el profesor es tratado efectivamente como alguien que está a la evaluación de sus alumnos ¿no? está a ver si los tiene que conquistar ¿sí? los tiene que conquistar además el alumno te evalúa perdóname ¿qué es esto? o sea todos los papeles se invirtieron era al revés el profesor siempre en las comunidades era alguien que tenía toda la autoridad moral todo el respeto para 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 de los padres y de los niños ¿sí? o sea tú cuando algo no sabías en casa decías hay que preguntárselo al maestro porque eres el que sabe ¿no? entonces hay esto sí es una autoridad moral exactamente es un orientador es una guía y esto no se cuestiona pues si tu maestro dijo hay que hacerlo porque tu maestro sabe ¿sí? y esto es algo que justamente en una escuela privada es se invierte o sea el profesor pasa a ser alguien que que pasa a ser que satisfacer un cliente exactamente yo creo que esto es una crisis también tremenda porque esto desvaloriza tremendamente al alumno y al maestro y al maestro por supuesto yo creo que como tú bien dices es un fenómeno que se da en las escuelas privadas pero me parece que también es muy grave que la política educativa esté tomando así al maestro también al maestro se le están dando instrucciones de lo que debe hacer lo que debe seguir como lo debe hacer es decir no se se está desconociendo toda la capacidad del maestro toda la experiencia que tiene y que no es un mero aplicador de los métodos que le ponen o o el este o del que sigue el instructivo entonces yo creo que que efectivamente esto nos marca la necesidad del reconocimiento del maestro desde la política educativa pero también desde 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 las escuelas así es les quiero preguntar también ¿qué tiene que ver la educación pública con la evaluación y esto de la modernización tecnológica? bueno mira esto viene a colación porque tal pareciera que la tecnología es un parámetro de desarrollo o sea casi esta cuestión de todas las escuelas van a tener computadoras y todas las escuelas van a tener pizarrones electrónicos pero en las condiciones en las que estamos de que se van a mojar esos esos pizarrones electrónicos se echan a perder las instrucciones vienen en inglés en fin cantidad de cosas ¿no? que verdaderamente no es el uso de la tecnología por sí misma la que tiene que ver con la calidad educativa yo creo que la calidad educativa es como lo está diciendo Carla tiene que ver con la experiencia tiene que ver con la tolerancia tiene que ver con la 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 solidaridad con otro tipo de valores en los que no son que no están centrados en 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 excluir ¿no? y en discriminar vuelvo a insistir ¿no? sino que al contrario están basados una calidad una calidad educativa más que en la tecnología es en cómo nos puede auxiliar esto efectivamente para salir colectivamente de determinadas urgencias que hay que que hay que eh eh atender ¿no? por ejemplo las cuestiones efectivamente de de la clasificación de los desechos que son es un problema tan importante en Cuernavaca para poner solamente un ejemplo porque en realidad es un un problema mundial pero el asunto de 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 cómo todos los niños podrían participar efectivamente más que en 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 estar concentrados en la prueba y en y en esta en contestar correctamente o no más bien en cómo hacemos algo colectivo por la colectividad en la que está inserto nuestro nuestra escuela eh cómo podemos aprovechar esta información que tenemos efectivamente a través de internet para para crear nuevas redes de 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 información de 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 socialización en fin que es no es la tecnología por sí misma no la que se vincula con una calidad educativa no 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 es por ahí ¿no? En relación a esto que que mencionas en relación a la evaluación ¿para qué sirve la evaluación? o sea ¿por qué se evalúa? ¿por qué se hacen exámenes? ¿por qué? esa es la pregunta de fondo y Blanca lo dijo muy claro pareciera que la educación cada vez más se ha venido convirtiendo la evaluación dentro de la educación en un elemento de exclusión en una especie como de filtro de embudo que lo que hace es justificar precisamente la exclusión porque el que es evaluado negativamente no solamente digamos es excluido sino su propia identidad se devalúa ¿no? entonces el problema de la pregunta que hay detrás de ¿para qué se evalúa? yo creo que es central y tiene que ver también con esta ideología empresarial de la que estábamos hablando de por qué se ha venido privatizando la educación pública o sea la evaluación no debe ser un elemento de exclusión no debería ser un elemento de exclusión la evaluación debería ser una especie de elemento de retroalimentación de ¿en qué me equivoqué? ¿y cómo puedo mejorar y enriquecer aquello que no comprendí etcétera ¿no? la evaluación más que un elemento de exclusión debería ser precisamente un elemento más de los que tiene el propio docente en el aula para poder resolver problemas que se van presentando en la gente sin embargo la ideología empresarial supone que los mejores son los que deben llegar a la educación pública los mejores deben esa es la lógica de la competencia ¿no? entonces ¿qué supone los mejores? supone que el Estado no invierta en educación para poder ampliar la oferta sino que selecciona a los mejores y los demás que se pongan a trabajar en otras cosas donde tienen que obedecer y comportarse bien no tienen que pensar tienen que producir Yo aquí quisiera retomar la segunda pregunta que tú hacías ¿de qué tiene que ver esto con las nuevas tecnologías? y yo diría es indudable que el acceso que tienen los alumnos al uso del internet bueno les ha abierto hacia un caudal de información enorme tienen grandes pueden tener acceso a mucha información sin embargo uno como maestro ha visto también hemos vivido las perversiones de este desmedido acceso a internet y es que pedimos el trabajo y resulta ser que hay que buscar de dónde lo sacaron o sea porque es copiar bajar de internet y para eso que si del rincón del vago wikipedia un pedazo y pegarlo copian un pedazo y lo pegan entonces yo diría no es sólo el acceso no es la modernidad en sí misma sino el uso que se le hace a esa información bueno es tan interesante tan amplio el tema de la defensa de la educación pública pues yo quisiera cerrar nos quedaba poco tiempo y quisiera cerrar con los doctores y tienen una especie de conclusión un minuto cada uno sí está bien puede ser sí ¿quién quiere empezar? a ver muy brevemente yo diría que es un momento en que tenemos que estar alertos hacia dónde está llevando la política educativa como ciudadanos tenemos que exigir no es el movimiento magisterial como de los maestros la educación es un problema que nos compete a todos maestros padres de familia alumnos a la ciudadanía en general porque lo que está en juego es el es el país y diría yo aquí un anuncio este que todas las conclusiones que todas las todas las sesiones del foro se va a editar este un disco el público va a tener este va a tener acceso a esta a este a las conferencias en donde aquí pues bueno lo que hemos dicho son de alguna manera a nivel muy general y también opinión pero es el que en donde pueden tener este pues de viva voz todo lo que ocurrió en estas sesiones y por otra parte también tenemos este pueden consultarlo en www.educrim.org pueden tener acceso a estos videos para que ustedes también puedan construirse su propia opinión su propia visión de y de por qué defender la educación pública gracias doctora carlón al contrario gracias a mí me gustaría concluir leyendo rápidamente del primer grado del libro de formación cívica y ética del primer grado dice en una asamblea cada uno puede expresar sus ideas con la confianza de que será escuchado con respeto e interés y al final dice la propuesta que se aplica es la que logra más votos formación cívica y ética en el la guía articuladora de materiales educativos de apoyo a la docencia para primer año dice con la finalidad de dar cumplimiento a la reforma curricular considerada en la alianza por la calidad de educación en que estamos la alianza por la calidad de educación no fue consensada no se votó por un lado se les enseña a los niños una cosa y la realidad muestra que es pura puras palabras tendría que haber una coincidencia con las prácticas o sea si se quiere modificar si se quiere imponer una reforma pues que se discuta esto verdaderamente es grave así es doctora si muy brevemente yo voy a decir que para mí defender la educación pública es defender el gusto por aprender así es defender el placer de enseñar y defender nuestro derecho a crear una vida en común para nuestros hijos y para una vida distinta pues ha sido muy interesante la charla con los doctores de qué tipo de país queremos propiciar qué tipo de educación es la que merecemos qué tipo de niños estamos educando de qué manera qué ciudadano es el que estamos formando bueno pues me queda invitarlos para otro programa con mucho gusto y podemos extendernos en nuestras conclusiones que quedaron un poco cortas pero tenemos mucho material de este foro y pues queda una segunda invitación quiero agradecer a nuestros invitados de esta noche la doctora Carlota Guzmán Gómez gracias doctora doctor Guillermo Peinber Frías muchas gracias y a la doctora Blanca Solares Altamirano gracias es un placer tenerlos con nosotros muchas gracias y también agradecer a la licenciada Rodríguez Lupita Rodríguez Cobos directora del canal a nuestra directora la maestra Ida Constantino Castro y al equipo técnico que hace posible este programa al ingeniero Miguel Luna a Fernando Álvarez Gánen Juan Palacios Rubén Beleuzarán Ulises Cardoso y a Remi Adolfo Remigio Román muchísimas gracias y los esperamos el próximo domingo ¿Qué es el próximo domingo? no les dañe pero no les dañe los rayos los rayos los ríos los rayos